Este es el mejor perro peludo, el Alaskan Malamute, parece un lobo. El Alaskan Malamute, a menudo conocido como un gigante peludo, encarna una presencia majestuosa y robusta. Este compañero canino presume de una estructura poderosa, un físico musculoso y un impresionante pelaje doble que no solo contribuye a su llamativa apariencia, sino que también proporciona aislamiento contra los duros climas árticos. El pelaje del Malamute forma una barrera mullida que no solo protege de las temperaturas extremas, sino que también realza su atractivo robusto. El pelaje viene en varias combinaciones de colores, incluyendo tonos de gris, sable y rojo, añadiendo atractivo visual a la raza, mide hasta 66 centímetros y tiene un costo de alrededor de 1,000 euros. Dinos en los comentarios si quieres este perro. El Alaskan Malamute se caracteriza por sus ojos expresivos de forma almendrada que irradian inteligencia y un comportamiento amigable. Esta raza tiene un semblante parecido al lobo, enfatizando su conexión con sus antiguas raíces árticas, donde desempeñó un papel crucial en el desarrollo del Alaskan Malamute. También participó en el trabajo de arrastre de trineos pesados y ayudó a los humanos en terrenos desafiantes.